Tenemos un programa que se llama Intervención Temprana en Adolescentes, que es precisamente para esos adolescentes que son experimentadores o que probaron por curiosidad y no saben qué está pasando. Entonces en ese programa se les aumenta la percepción de riesgo y se les da la información para que no se vayan por ese camino. Los familiares vienen a este centro por ayuda para saber cómo manejar a los usuarios, porque muchas veces los usuarios pues ellos no quieren el tratamiento, pero eso no quiere decir que la familia no deba tratarse, es un problema, la adicción es un problema que es global y que va a afectar a toda la familia. Y por lo general cuando hay un usuario de drogas en una familia es el síntoma de la enfermedad el usuario, de una enfermedad que está sucediendo en la familia. Entonces eso es lo que se trata, se les da terapia familiar, en grupal y en individual. A los padres de familia se les explica cómo proteger a sus hijos de las drogas, de hecho hay un libro de Centros de Integración Juvenil con ese nombre, donde se les dice más o menos qué es lo que pueden hacer. Hay otro libro donde vienen 100 preguntas de las drogas, lo que un padre de familia debe saber para que ellos estén informados también sobre cómo hablarles a sus hijos de las drogas. El libro está aquí en Centros de Integración Juvenil, no tiene costo, nosotros lo damos en ocasiones a los padres de nuestros pacientes, no tienes que ser un usuario de larga evolución, experimentador o padre preocupado o familiar, las puertas están abiertas del centro aquí. El horario es de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, nuestra dirección es calle Binorama Sin Número, Colonia Álamos y el teléfono es 313-3030.